hola chicos que tal bueno traigo otro vídeo de cabal 2 esta vez es para que vean cómo se craftea en el juego tenéis que venir bueno primero tenéis que 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 farmear objetos vale así como he farmeado yo y tenéis que venir a la tienda esta donde ponéis track item los blancos no se pueden así que tendrá que ser a partir de verde los vais poniendo todos extraeis y aquí tenemos los objetos que nos han dado para craftear voy a vender los blancos porque yo no los quiero para nada y esto lo voy a ordenar un poco cuando ya tenemos los objetos de crafteo extraídos tenemos que ir a buscar el teleport y nos vamos a clana island vale ya estamos aquí yo voy a coger algunos que tengo en el store hay unas cuantas profesiones en el juego vale está ingeniero bueno vamos a verlas aquí desde el principio aquí tenéis al alquimista vale esto es para aprender la profesión y esto es de recipes cuando va subiendo el nivel aquí tenéis la máquina que no puedo utilizarla porque el avión no es esa aquí tenéis teloring lo mismo que los otros y la máquina aquí al lado aquí el ingeniero igual y aquí Blacksmith el que me echo yo y ya te he comprado las recipes así que las tengo guardadas para cuando suba y aquí tenemos la máquina para que os peo pero cada dos horas tenéis que veniros a la máquina que hay aquí esta es la que pertenece a Blacksmith vale es como un amino vienes aquí y pones un objeto a producir durante dos horas está haciendo el objeto y te darán en base que 10 si 10 vale aquí tenéis los de primer nivel serán estos magnetite por 10 cuando subimos de nivel absentite por 10 después supongo que vendrá otro entonces si venimos aquí se va a hacer info skill level vemos que el crafting lo tengo a 3% eso quiere decir que he hecho muy poco no he hecho nada prácticamente y production skills es esto que estamos haciendo aquí mineando para conseguir los objetos que necesitamos para craftear yo lo tengo a rank 7 y al 11% porque ya son unos cuantos lo que digo cada dos horas tenéis que venir aquí y recoger el objeto cada profesión tiene su lugar por ejemplo el ingeniero que he enseñado antes que Blacksmith tiene que venir aquí entonces este le dirá produce menos objetos pero como yo no puedo porque no tengo el ingeniero después el tailoring que está aquí tendrá que venir aquí supongo para que le haga los objetos y el alquimista tendrá que venir aquí para que le haga los objetos ahora bien cuando ya tenemos los objetos y queremos craftear algo venimos a la máquina y podemos hacer y podemos hacer magne ore que es material también para craftear y fronce que solo se craftean si queremos hacer una espada nos pedirá este material que lo conseguimos con los objetos que vamos que vamos consiguiendo y esto que tenemos que craftearlo vamos a ver como crafteamos uno de estos lo ponemos aquí y le decimos queremos por ejemplo uno magne ore vale lo hemos conseguido ahora venimos y queremos hacer una espada vamos a crafteando la espada bien 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 ahora como veis hemos subido al 13% lo mismo que saldría aquí craftskill 13% si queremos hacer otra venimos aquí creamos otro magne ore y creamos la otra y subiremos al 23% eso tendremos que hacerlo con todas las profesiones bueno la que nosotros tengamos claro pero todas las profesiones perdón funcionan igual y bueno como veis tengo un montón de material y subiré la la profesión a ver hasta hasta a ver si puedo conseguir hasta lo máximo y ya os enseñaré pues nada chicos hasta aquí las profesiones en cabal 2 y espero que que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau Gracias.